año bisiesto año para celebrar y una de las empresas que le gusta compartir con el pueblo hondureño las alegrías y para celebrar con todos los hondureños en diferentes áreas en la tienda más grande por departamento en nuestro país como es de un sa se han colocado artículos como usted lo escucha si artículos a sólo 10 lempiras usted paga el primero al precio real y el segundo lo lleva a sólo 10 lempiras este sábado y este domingo tenemos una promoción especial para todos nuestros clientes el segundo a 10 lempiras una promoción que en esta ocasión es únicamente por estos dos días va a ser sin ninguna limitante de tener la tarjeta normal de tener tarjeta de crédito específica ésta aplica con cualquier medio de pago sea en efectivo con tarjeta de crédito débito y no necesita tener ninguna impresión ni nada para poder venir esto únicamente estos dos días este sábado este domingo el segundo a 10 lempiras para celebrar este día extra que tenemos este año por año bisiesto así que los invitamos que vengan a nuestras ciencias a nivel nacional tenemos un horario especial este día sábado hasta las 9 de la noche para que puedan aprovechar esta súper promoción y celebren con nosotros comprando un artículo llevando el segundo a 10 lempiras únicamente en todos los departamentos de hogar mobiliario juguetería deporte bebé escolares y muchos más la verdad pueden combinarlo como quieran pueden escoger un producto de un departamento y combinarlo con otro así que es el momento de venir a aprovechar esta promoción que sólo ocurre este sábado y este domingo sin restricción de tener la tarjeta barro más es con cualquier medio de pago así que les invitamos a que nos visiten y puedan comprar y aprovechar esta promoción únicamente sábado y domingo para celebrar el año bisiesto para noticia y les informó edy andino